Y f-f-t-i flow El mixtape-ya te dije, tapea lo que esta caliente En la sortera que la disco te baile Un pa-qu My county Oco Tech Paqué, paqueteo, pa pacapeo, cuál día. Eso es la Infana. Buscando más de la riste cuya. Pa paかcapeo, pa pacapeo, cuál día. Eso es la Infana. Buscando más de la riste cuya. Ahí los brincos, ahí los brincos. Los brincos, esto es la Infana. Ahí los brincos, tuvo baby coisa. La riste cuya, hoy a la riste cuya. ¿Qué más tú quieres de mí? No hay bols Like vi. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!